Música Hey, bienvenidos a este espacio que está hecho para que aprendan un poquito de lengua de señas. Para empezar les voy a mostrar unas imágenes. Observen. Ahora miren esta. Como vemos son dos acciones diferentes. En una aparece una pared mientras que en la otra aparece la pared cayendo. Para el primer ejemplo, que simboliza las barreras, hacemos la siguiente seña. Barreras. Una de las manos es el muro y el movimiento de la otra indica que no puede continuar con el proceso, es decir, que enfrenta una barrera. Mientras que para el otro ejemplo, donde se rompe el muro, lo relacionamos con accesibilidad o que no tiene barreras. Una de las manos queda en la parte de arriba y la otra hace el movimiento indicando que puede continuar con el proceso, es decir, que tiene acceso o ya no tiene la barrera. Son señas diferentes. Ahora, ¿cómo relacionamos estos conceptos con la comunidad sorda? En diferentes contextos las personas sordas encuentran muchas barreras comunicativas, pues el idioma que predomina es el español oral, mientras que para las personas sordas es la lengua de señas. El otro concepto lo podemos relacionar cuando en los mismos espacios se cuenta con el intérprete de lengua de señas o las personas del lugar saben la lengua, la comunicación fluye y se tendría acceso a la información, es decir, no habría esa barrera. Si les gusta la idea de aprender lengua de señas colombiana porque ven a las personas sordas usando su lengua y no comprenden qué están diciendo, pero les interesa saberlo, Fenascol cuenta con cursos de lengua de señas para ustedes. En estos cursos se enseña su estructura, que no va ordenada palabra por palabra, sino que tiene una organización diferente, propia de la lengua de señas colombiana. ¿Les gustaría aprender más? Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de estos canales de atención, son bienvenidos.